En el fútbol americano colegial ha surgido una figura que eclipsa a todos. Caleb Williams aparecerá en el próximo draft con el pick número uno y con ello la eterna promesa de que los sueños se cumplen. Caleb Williams nació y se crió en la bulliciosa Washington, D.C. en los campos de juego de Bowie, Maryland. Ahí era un buen corredor en la liga infantil Pop Warner, pero junto a su padre trazó algo que bautizaron como El Plan, que no era otra cosa que una ruta hacia ser el mejor quarterback. Para ello se quedaba a triples sesiones, además de invertir en psicólogos, nutriólogos y especialistas físicos. Ingresó a la Universidad del Sur de California sin pasar desapercibido. En su etapa colegial conectó 92 pases de touchdown y ganó el prestigioso trofeo Heisman en 2022. Lanzó siendo estudiante 10,082 yardas con tan solo 18 intercepciones. Los osos de Chicago tendrán la primera opción y los ojos estarán sobre ellos en el inicio del draft. Su visión de campo, la velocidad que tiene en la bolsa de protección y, por supuesto, lo inverosímil de sus jugadas lo convierten en un atractivo que todos quieren tener. El draft en Detroit es una caja de sueños para muchos jóvenes que formarán parte de la NFL. De todos ellos, Caleb Williams es el más deseado y se embolsará no menos de 40 millones de dólares por firmar. Caleb reúne todas las herramientas necesarias para ser un fenómeno de impacto rápido en la NFL y los Chicago Bears se frotan las manos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.